Hey hermano, tú dejaste un vacío aquí, mas hoy ya comprendí que un día te veré Que solo estás durmiendo yo lo sé, un día te veré, te abrazaré y a tu lado lloraré Me abrazarás, sonreirás y me dirás, no muerte ya, un día te veré Escuché que tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte porque me dolió perderte Y aunque hoy estés ausente, vivirás en mi mente, por siempre no te olvides Vives dentro de mí, tu recuerdo sigue aquí, aún te puedo sentir, no te voy a mentir Quiero volver a estar junto a ti, ha dejado un gran vacío, especialmente en el corazón mío Es de noche, hace frío y a tu foto le sonrío, te recuerdo, aunque me parte el alma y no lo creo Te pidiera aquí de nuevo, si me dieran un deseo, pronto te veo, es hasta luego en un adiós Y ya verás que pronto volveré a escuchar tu voz, esto pasará veloz, ya me quiero encontrar contigo Tú, mi hermano, mi mejor amigo, no sabes cuánto te extraño y las locuras que pasábamos Como buenos amigos casi siempre nos peleábamos, pero nos apoyábamos Te voy a extrañar, aunque tengo que afrontar que estás en un mejor lugar Y no dejo de pensar por qué lo hiciste Hoy en día tu familia y amigos se encuentran tristes, pero así lo quisiste Esa fue tu decisión, solo quiero que sepas que te queremos Sé que tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte Porque me dolió perderte Me dolió perderte Y aunque hoy estés ausente Vivirás en mi mente Por siempre no te olvides Tengo que estar dentro de mí Tu recuerdo sigue aquí Aún te puedo sentir No te voy a mentir Quiero volver a estar junto a ti Todo se me hace difícil Quisiera que fuera broma Después de esta noticia mi corazón se desploma Imagínate a tu mami Su llanto no controla Pero tú no te preocupes Jamás la dejaré sola Aún se siente tu presencia y se me enchina la piel Y todos mis sentimientos y escritos en papel Dicen que tú eras la miel Tus amigos lo platican Y quién no va a extrañar a una persona tan simpática Siempre haciendo reír y subiendo el autoestima Como la primera vez que me subí a una tarima Y estuviste apoyando desde mi inicio Y gracias a tus consejos fue que no caí en los vicios Se me hace imposible, espero no me derrote La falta de un hermano convertido en angelote Tu ausencia me derriba Me quedo sin saliva Aunque sé que mi botarga ahora me cuida desde arriba Sé que tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte Porque me dolió perderte Me dolió perderte Y aunque hoy estés ausente Vivirás en mi mente Por siempre no te olvides Estar dentro de mí Tu recuerdo sigue aquí Aún te puedo sentir No te voy a mentir Quiero volver a estar junto a ti Estas son unas cuantas palabras Desde el fondo de mi corazón Y soy este fuerte Tu mami Y de quien Algún día llamaste hermano Y recuerda Esto no es un adiós Esto es un hasta pronto No te puedo sentir Cris SR Te voy a mentir Quiero volver a estar junto a ti